ECU es un partido que se constituyó justo en la época que nació el 15M en Madrid. Es un partido que se venía gestando ya desde una promotora y un agente que viene de distintos grupos verdes de todo el Estado español, que se juntaron el 4J del 2011 para unirse en un partido único. Creemos en la vía política y estamos en este partido para intentar transformar la política desde abajo, desde los ciudadanos. Creemos que en estos tiempos que corren el ciudadano está preparado para ejercer más derecho, o sea, para tener más poder político, digamos, que nos lo niegan los cauces que existen ahora mismo. ¿Es un grupo de políticas en mayúsculas o, por el contrario, con las críticas que algunas veces he recibido, centrado solo en el ecologismo y en el medioambiente? No, ECU es un grupo político en mayúsculas. Nosotros hacemos un diagnóstico de la crisis que está viviendo hoy en día el mundo desarrollado, el mundo postindustrial, desde la economía, desde la desigualdad social, desde la crisis democrática y desde la crisis ecológica, porque no puede ser de otra manera. Nosotros en España gastamos 50.000 millones de euros al año en importar gas y petróleo. La economía española está muy lastrada por la energía, tremendamente lastrada por la energía. Las grandes empresas energéticas en España tienen mucho poder. Por ejemplo, en Lebrija se ha instalado hace dos años una empresa que se llama Ecoó, que produce energía eléctrica en los tejados, en los tejados de edificios públicos del ayuntamiento. Eso da empleo allí, da empleo a la gente que lo monta, a la gente que lo mantiene, produce riqueza, porque la energía ya sabes que está carísima, tenemos la energía eléctrica más cara de Europa. Dicemos que estos pequeños partidos siempre piden algo que es común a todos, que es una reforma de la ley electoral. ¿Sois víctimas también de esa ley? Totalmente. Date cuenta que el PP está gobernando con mayoría absoluta y solamente le han votado el 30% de las personas con capacidad de voto. Estamos totalmente en contra. Nos perjudica tremendamente, pero no a nosotros, a los ciudadanos en general. Y la política del PP-PSOE alternándose nos ha llevado a esto, porque aquí hemos tenido al Partido Socialista durante 35 años. No hizo nada por evitar la burbuja inmobiliaria. Nosotros creemos en la renta básica universal, que no es utópica. Quiero decirte, en Suiza se está planteando eso. Y Suiza es un país europeo muy civilizado. La renta básica consiste en que toda la ciudadanía universal reciba una cantidad de dinero pequeña, que podría ser entre los 600 y los 1.000 euros, y que con esa cantidad tenga lo imprescindible para vivir. ¿Cómo se sustenta, cómo se financia esa renta básica? Pues con una fiscalidad justa. En España los más ricos no pagan nada. Todo eso lo saben perfectamente, pero no hay voluntad política de hacerlo. Los gobiernos que hemos tenido en los últimos años no favorecen a los ciudadanos, favorecen a grupos de intereses. Esa es la realidad. Por ejemplo, Felipe González ha estado en el patronato de Doñana hasta diciembre del 2012. Ha conseguido que se amplíe el gaseoducto de Doñana en 24 kilómetros más, que se hagan muchos más pozos, con lo cual ese señor, ese político, ha utilizado su influencia en Doñana para favorecer a una industria.